Dices que me has visto en YouTube, que te hice reír y que tú Sentiste algo muy especial dentro tuyo Por eso te animaste a mandar esta carta y a preguntar Si no es una locura quizás conocernos Al salir del show estabas ahí Lejos de la multitud te acercaste y me miraste así Y me diste un beso que jamás voy a olvidar Bastó con eso, pa' llegarme a enamorar Me diste un beso, no lo pude resistir Y hasta los huesos Me llegaste y ahora solo pienso en ti Y ahora te dedico a ti Todas mis canciones En mi corazón guardo tu nombre Ojalá vuelvas a verme Y esta vez te juro no dejarte ir Desde aquella noche no puedo dormir Solo pienso en tus ojos Mirándome así Y me diste un beso que jamás voy a olvidar Bastó con eso, pa' llegarme a enamorar Me diste un beso que jamás voy a olvidar Me diste un beso, no lo pude resistir Y hasta los huesos me llegaste y ahora solo pienso en ti El tiempo se detuvo cuando tú me diste un beso El tiempo se detuvo cuando tú me diste un beso Yo jamás voy a olvidar cuando me diste un beso Dices que me has visto en YouTube Que te hice reír y que tú Sentiste algo muy especial dentro tuyo Gracias por ver el video